Es un típico caso de ese submundo, de ese mundo no visible a los mortales comunes y corrientes como nosotros, que señalan que por debajo cuerda se hacen todavía enormes negociados, se trafica en grande con las reservas monetarias de cada país, se trafica con los volúmenes de dinero que permitan ser disimulados, incluso en las cuentas bancarias. Hay una película, me viene a la memoria, que debe haberla visto en la gente, se llama Scarface, Scarface, cara cortada, de Al Pacino, mucho antes de El Padrino. Esa película, cara cortada, es la historia de un joven audaz, estrictamente cierto a lo que voy a decir. Era un delincuente cubano que cuando Estados Unidos presionaba a Cuba sobre la migración y había miles y miles de refugiados en la embajada, etc. Un buen día Castro resolvió mandarle todos los cubanos que quisieran a los Estados Unidos. Y lo que hizo, además de las miles de personas honorables, honradas y víctimas del comunismo cubano que quisieron venirse en lo que se llamó ese marco de Mariel, todo hecho desde el puertito de Mariel de Cuba, fue el de que Castro agarró y vació las cárceles cubanas y vació hasta los manicomios y le mandó a todos los locos, los borrachos, los bebodos, los delincuentes, los asesinos peores que tenían las cárceles, se los mandó a Estados Unidos y llegaron a Miami. Después hubo tratativas que Estados Unidos obligó a Cuba a readmitir muchos delincuentes que fueron agarrados de la primera hora y fue enviado a terminar sus cárceles en Cuba. Pero este aquí, en medio de esas tratativas, se quedó en Miami un famoso cara cortada, que llamaban que era el alpachino que hace, se dedica a la cortada jefe de una banda, un jovenzuelo muy animoso y tal, cubano, de la propia raíz cubana, y se hace chico de una capacidad enorme para ser un jefe narco. Y no solo un jefe narco, sino el principal jefe narco. El detalle que me llamó la atención para contárselo a ustedes es que llegó un momento en que llegaba al Banco X de Miami una furgoneta cargada de bolsas de dinero en efectivo que había que reconvertir en depósitos legales o en billetes de alta denominación, porque eran billetes pequeños convertidos en billetes más grandes. Es decir, esa y además en las cuentas habilitadas por el caso de esta mafia del panchino de cara cortada. Y tenemos entonces la típica operación de legalización del dinero de la droga a el sistema bancario norteamericano. ¿Cómo creen ustedes que se hace actualmente? Lo mismo, lo mismo. Hay bancos cómplices, hay banqueros cómplices, hay prestanombres, hay sobre todo toda una maquinaria ilegal que permite blanquear los capitales. Y después pasan al sistema inmobiliario, apartamentos, casas, etcétera, acciones. Ahora hay instrumentos privilegiados, son las acciones. ¿Quién de ustedes tiene acciones de BlackRock, por ejemplo? BlackRock es un manejo de dinero equivalente a, no sé, a la mitad o más del valor de la economía norteamericana. Son, ¿qué hablando de trillones de dólares? En depósitos de narcotráfico disimulados bajo las más diversas caretas. ¿Qué está ofreciéndose en esta investigación desde Colombia? Porque con Venezuela sería impensable que se hubiera llegado a esa conclusión. Es total. Es que, bueno, se descubrió una mínima parte de negocios ilegales transformados en tapaderas y en legalización de activos de mafias de venezolanos, colombianos, mayameros, etcétera. Pero, al fin y al cabo, no es nada nuevo. El torto András no se robó 15, 20, 30 mil millones y los legalizó. El grueso, después lo agarraron y entonces lo volvieron a soltar, pero si dejaba una parte para él y el grueso para el fisco norteamericano. ¿Y qué me dicen del último de todos estos narcos, el tal Pollo Carvajal? El Pollo Carvajal tiene una fortuna que no se da de cuánto es. ¡Ey! La señora fiscada. ¿Cuánta plata tiene la fiscada? Ella tiene la democracia. Entonces, ¿cómo es la historia? Desde Sina y Maduro para abajo, ahí hay una estructura delincuente que, por supuesto, abrazó a PDVSA e incorporó a PDVSA sus finanzas, su comercio, sus dólares, sus colocaciones, etcétera. Y ahora, rastreando esa plata, ahí usted ya sabe dónde. La financiera es a BlackRock, que yo le decía que es la economía de tres, cuatro grandes países en fondos de acciones de ese BlackRock. Usted tiene bonos al portador de BlackRock. Usted no necesita andar defendiendo sus propiedades, que no sean las de arriesgo. Son, por supuesto, bonos muy sólidos. Pero, ¿dónde está la riqueza de Venezuela? Está en bonos. En bonos de la Bolsa de Valores de Nueva York. Los más pendejos tienen un apartamento o cinco apartamentos. Les encanta acumular aviones. Esos son los que pescan. Pero los grandes, grandes. No los pescan. Yo siempre pongo el ejemplo del tal, ese, ¿cómo se llamaba, chico? El de, se me acabo de olvidar el nombre. El de, el de Texas, chico, ¿bien? Que tenía una, él, Dios mío. Ese hombre, me había hecho un trabajo para olvidarse. Bueno, ese señor, chico, le sacó a PDVSA mil millones de dólares para él pagar una comisión. Una comisión de mil millones de dólares. Dios mío. Debajo del señor Ramírez, todo ese escándalo. Y ahí está, en un juicio interminable en Texas. Este, recordaré el próximo programa, se los digo. Este, y ahí, y él tenía un socio, por supuesto, que está aquí en Miami. A mí me llevó un amigo, un amigo, Paolo, me llevó a la casa de, me pasó, pues, por el frente de la casa, yo, de un, de uno, de, el socio de ese tipo, de, que vivía en Texas. Y sigue en juicio, ¿verdad? Pero, ¿cuántos personajes como ese hay? Doscientos, trescientos. Los bonichicos, los boniburgueses. Amigos, perdimos la cuenta de cuántos son. Son miles de los que se hicieron súper ricos en estas operaciones encubiertas de, este, liquidación de activos de Venezuela. Este, y no hay manera de saber la pista, ni, 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 ni verificar ninguna propiedad de nadie. Porque todo eso está disimulado bajo una montaña de préstamos sobre préstamos y avales sobre avales, etcétera, que son los, los recursos naturales para ocultar riqueza a mala vida. Amigos, esa es una pista interesante. Siganla para que vean. Lo que ocurre con petróleo ocurre con minerales, ocurre con bonos de la deuda, ocurre con todo. Todo ocurre con acciones de compañías realmente existentes, como CITGO y como Monómero, que se las pasó el gobierno norteamericano a Guaidó y a la gente de la MUT. ¿Ustedes sabían que la CITGO de Venezuela, la principal empresa en el exterior de Venezuela, se le entregó a Julio Borges, a Becchio y a Guaidó y a Leopoldito? Rosales. Rosales, también, por supuesto. Rosales es el primer chicharrón. ¿Cuánto valen esas empresas? Son miles de millones de dólares. No las han podido vender, no las pueden vender así facilito, pero le han sacado jugosas utilidades a la CITGO y a la Monómero esta, que es una empresa mucho menor que la CITGO, pero que da su platita también. A ver, lo último que se tuvo memoria con el pelo blanco aquel que era Bolton, el asesor de Trump, es que andaban retratados, el bendito este embajador de Venezuela, y todas sus cortes, andaban retratados para negociar los bonos 2020 de la CITGO y de PDVSA. La deuda de PDVSA, ¿cuánto es? Nadie lo sabe. Fueron 100, 200 mil millones de dólares. Pero eso dejó de ser ya una cosa que llega a la Macamirre. No, 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 no. Eso está en bonos de bonos repartidos en no sé cuántas carteras que se tienen como amables de otras cosas, y usted entonces termina siendo propietario de los intereses que le dan no sé cuántos bonos que tenga. Por eso el negocio de Vecchio y de estos señores que negociaron con los bonos 2020, y eso son cuatro o cinco empresas importantes en los Estados Unidos, entre ellas una que agencia mucho, el que era hijo de Gumercilio Rodríguez, Gertar Rodríguez, economista. Y por supuesto el inefable, el posible, evidentemente inocultable, nuestro montador de la MUT en Nueva York y en Washington, que fue miembro del gobierno, del gobierno, o se llama, el maestro, el chico, el de... ¡Ay, Dios mío! Tantos nombres en la cabeza. Nusseter, Martínez Nusseter, de Leopoldito Martínez Nusseter, que administra un fondo de la MUT, o de él, que él le mete y le saca plata a la MUT, y Martínez Nusseter es uno de los principales agentes de Biden, hacia Venezuela, hacia América Hispánica, y está en el Comité Nacional Demócrata para la recolección de fondos de la candidatura demócrata. El señor este es de la misma causa, de la misma tribu, de los que llevaron a, por ejemplo, a este jovenzuelo llamado Rivera, a entregarle 15 millones de dólares al propietario de Globovisión en el exilio, en el exilio no, que estaba en ese momento en el exilio, pero ya no está. Ese propietario de PDVSA, perdón, de Globovisión, gente de la cúpula de la MUT, y de la cúpula de los amigos de la MUT, en el sistema financiero de Miami, de Nueva York, usted levanta una vaina, en las finanzas ocultas de la MUT, y usted conseguiría 50 tramas que los llevan a las grandes corruptelas. Si no, la pregunta es ¿y dónde están 700 mil millones de dólares que fueron rematados por la vía de Cadí a 70 mil, 60 mil, a 10 mil, a 20 mil poseedores de la titularidad de esos bonos de esa deuda? La estafa de PDVSA es una de las más grandes de la historia universal, mi amigo. Y la MUT, con su nombre y apellido, son los responsables de todo eso. Me acordé del que era propietario de la casa esa allá en Miami, es un tal Seattle, era el otro de la operación de los mil millones de comisión. Usted habla de alguien, mil millones de comisión, dólares, y ese que era un negocio, 20, 30, 50 mil millones de dólares. Algo así, como mínimo. De hecho, doctor, para ir finalizando... Entonces, ¿qué vamos a inventar, venezolanos, para recuperar 700 mil millones de dólares que están en las manos equivocadas porque deberían estar en las boves del Banco Central? Eso no creen que es fácil, ¿eh? La garantía que tienen los grandes ladrones del país es que hubo, por ejemplo, un tal Merente, aquel que tenía la manía de mandarle a poner senos postizos a sus novias. Ese señor que era el dueño del Banco Central, el socio del club íntimo de Maduro y de Chávez, Nelson Merente. Él fue el que montó aquella vaina del quino, un truco matemático ahí para hacer prevalecer siempre una mayoría. El fraude tiene a Merente como gran ideólogo. Después fue el presidente del Banco Central. Y ese señor, presidente del Banco Central, Nelson Merente. Ay, mi amigo, él es una pieza, pero no es cualquier pieza. Él se reunía regularmente con un tal Pelón Caprigue y se habla de que se repartieron 100 mil millones de dólares de la deuda de Venezuela en los clubes selectos de los adinerados bolivurgueses de carácter del conflicto. ¿Cómo es la vaina? ¿Ustedes creen entonces que cuando Capriguito habla o Leopoldito opina o el Borges proclama o el Vecchio pregona? ¿Esos son qué? Son dos ceros de esa mafia. La candidatura de Caprigo es una candidatura de multimillonarios del chavismo. De este... No puedo decir de este lado porque no hay lado. Esos son los cómplices abiertos del chavismo que financiaron la narcopolítica durante 20 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!